Hola, ¿qué tal? Aquí está una náusea azul. Aquí estáis viendo las condiciones de la caravana, pequeños roces en los pilotos posteriores. Funcionan, pero sí que tienen este pequeño roce. Es un vehículo grande. Bueno, una caravana grande. Aquí el arcón. Voy a poner cosas. Está bien. Exteriormente se presenta bien. Aparte de lo que hemos visto, no tiene nada más. Toma del agua, 220. Lo del backer. Antena de televisión en techo. Si os puede interesar, tiene un precio muy, muy interesante. Vamos a verlo por dentro. Conforme entramos. Con un comedor AU con una caraboya X muy grande. Y me saqué baja y esta zona se puede hacer tranquilamente dormitorio. Esta es una calefacción especial. Es la truma a gas, pero más ancha y más amplia. O sea, que con más potencia. O sea, que con más potencia. Mario. Y aquí, microondas. Bueno, microondas o onda. Horno. 800 watts. No sé. Es una de cocina que es enorme. Es muy grande. Tres fogones. Se le ve bien. un vallito que se parece bastante a las de las autocaravanas y aquí cama gemelas estupenda con puerta para cerrar completamente el dormitorio sitio donde poner cosas o la televisión más bien la antena otro armario hombre, cuatro personas súper bien y la pareja un pequeño apartamento tiene tres carabullos en techo y bastante ventanas es una gama alta aquí faltaría ponerle la nevera que yo me imagino que está en reparación o se le pone otra nevera no lo sé tengo que consultarlo al técnico que la está revisando muy bien y preparación para la mantera y ya ya